¿Cómo se llama maestro? Mi nombre es Leonardo de Jesús Ayala Soy el Responsable y director De esta banca Y aquí andamos pues ahora si Agradeciendo aquí en Camaján A nuestro señor San Nicolás Polentino Y pues Gracias amigo Por llevar una evidencia Pues Ahí vemos si hay fallas Pues con Los mensajes vamos corregiéndonos Ahí se trata, no nos molestamos Que comenten Para corregirnos Es como todo en la música Nunca termina uno de aprender No se agüita con los malos comentarios A lo contrario Nos fortalecemos Para mejorar Pues para el público Entonces Una disculpa por ahí Pero estamos en proceso Nosotros no estudiamos mucho En tres meses ya salimos En tres meses nada más Estamos en la práctica aquí En el campo de trabajo Por lo tanto pues Es un hobby esto Sí Así es Así es Usted es maestro ¿Verdad? Soy maestro Y aquí estamos Aquí estamos Maestro de escuelas pues De niños De educación De niños Y pues El gusto a la música A los instrumentos Pues aquí andamos pues Dándole Y pues La verdad Todo se va aprendiendo A la vida Y La audiencia Todo Los que nos ven Los que observan No, no nos molestamos Adelante Que se diga Que se diga Hasta le damos la gracia Porque a base De eso Vamos a ir Corrigiendo Los detalles Poco a poco Porque así El 100 No va a haber Sí pues No va a haber No va a haber No va a haber Las palabras del maestro No tenemos que escuchar Un tema Adelante No va a haber 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!